Alcanzamos con los trabajos, por tener a luz Adelante, ciudadanos, con tensión Adelante, que el futuro es prometedor Adelante, porque juntos, cada cosa es menos dura Adelante, que se sabe Ya nos puede ver a través de internet La gran mayoría de ellos ya habían entendido Y han entendido que debe prevalecer el derecho A que los niños reciban educación Yo creo que ya la gran mayoría de los maestros Habían regresado a sus aulas Y yo creo que cuando se firma un acuerdo Debe de dársele la seriedad que lo amerita Si ya los maestros están ventilando Que hubo un acuerdo y unas firmas Debe de respetarse Porque también, lógicamente, ellos se sienten burlados Ellos se sienten agraviados Y con justificada razón Pero por supuesto, esto no les da derecho A seguir cometiendo de alguna manera Los bloqueos que perjudican a toda la ciudadanía Y a toda la producción de una zona, de un estado, de un lugar Pero también no se vale que se les falta el respeto O sea, acuerdos son acuerdos Firmas son firmas Y bueno, yo creo que los maestros Tienen documentos en la mano Que valan esto Que hubo unos compromisos y acuerdos firmados Será el jefe del ejecutivo Quien tome las medidas Contra las autoridades Abajo de él Que si hubo un acuerdo Y luego no se respeta Pues el gobernador tendrá que tomar Ahí algunas medidas Para que su gente De su gabinete sea más seria Lo que estamos comentando Hace unos momentos con tus compañeros Es que estamos esperando la resolución De la Comisión de Derechos Humanos Hace aproximadamente un mes Nosotros interpusimos una queja Ante la Comisión de Derechos Humanos Para exponerle la discriminación Que hemos sido parte Los agremiados de esta organización sindical Del presidente Que no nos paga los días económicos Y el bono por buen desempeño Esperamos que, no sé En unos 15 o 20 días La Comisión de Derechos Humanos Dictamine su resolución Desde luego que Si esa no es favorable a nosotros Pues nos iremos a A la Comisión de Derechos Humanos De México Y agotaremos un recurso En la Suprema Corte de Justicia Sí, tenemos demandado Nosotros al Poder Judicial Desde el 2011 Correcto Sí, nosotros presentamos Una demanda Y bueno, como toda demanda Tiene un proceso Más o menos esa demanda Cuando mucho se tardará Dos años Pero pues va a generar Unos 8 millones de pesos Cosa que al Poder Judicial Desde luego Pues no le conviene ¿No? Claro Ahora, estos beneficios Por los que están luchando En beneficio De cuántos agremiados Actualmente? Bueno, lo que pasa Que las condiciones Generales de trabajo Que son las que rigen A todos los empleados Del Poder Judicial Se le aplica Solamente al Sindicato Mayoritario Y a nosotros no Entonces, pues desde luego Que pues están Violentando la ley ¿No? Y las condiciones Que ellos mismos firmaron Ante el Teca ¿No? Sí, desde luego Nosotros confiamos Plenamente En que Pues él reaccione Y Y pues que no tiene Por qué coaccionar A A este A esta organización Sindical Ni Pues ni mucho menos Hacer cosas Que perjudique A la economía Del agremiado No nada más Del agremiado Sino de la familia De cada trabajador Del Poder Judicial Yo lo único Que quiero Es que le paguen A mi hijo Que trabajó En atención ciudadana Contratado Por el licenciado Juan Manuel del Castillo Que era el que Componía La mesa de la 20 El gobernador Él Y el licenciado Jesús Moreno Mi hijo entró El 17 de abril A trabajar Del 2012 Y cuando fue El cambio De mesa Este Salió A fines de febrero Porque le debían Cinco meses No le quieren pagar Y mi hijo Estudia Y trabaja Y es mi apoyo Entonces pues No se vale Porque luego Lo mandaban a traer De guardia Y era de las 9 De la noche Hasta las 7 De la mañana William Oldair Ahorita tiene 20 años Lo metió William Oldair Rivera Parra Juan Manuel del Castillo Lo metió de fantasma Porque no lo quiso Apuntar en nómina Para el señor gobernador Javier Duarte de Ochoa Que por favor Se fije La mesa de gabinete Que tiene Porque lo hacen Quedar mal a él A él le pasan Un aviso Cuando no es verdad Y a nosotros Nos dicen Que es la otra orden Y no es cierto Nada más Quiero que le paguen A mi hijo Que me le paguen A mi hijo Lo único que pido ¿De cuánto es? Le daban de mil A mil quinientos Cada 20 días Son como 15 mil pesos Que le quedaron A deber a mi hijo Sería Amén Estupendo Efecto Que le paguen Que le paguen Ochoa Quillen Que le paguen Asted Sin Gracias por ver el video.